Fuego que inflama mi ser Fuerza que transforma mi alma Fuente, agua que inunda mi corazón Deseo anunciar el amor Palabra escrita en la cruz Arte el corazón, misionero Ansía cargar con la cruz Cruz de salvación y consuelo Que lleva impreso el amor Música Río que conduce a la paz Fuente de perdón y de gracia Cruz que trae el mundo Tu alegría y amor Que lleva impreso el amor Arte el corazón, misionero Ansía cargar con la cruz Cruz de salvación y consuelo Que lleva impreso el amor Música